Bueno, Franco, te tocó llegar a hacer a talleres, de ver un poco la institución, ¿con qué te encontraste? Ah, bueno, bueno, ya todavía la conocía por aquel partido que vine a jugar con defensores, pero bueno, sí, un equipo de instalaciones y equipo de primer nivel, así que muy contento y a disfrutar esto que hoy me toca, que es estar en un club grande como es Talleres, así que a disfrutarlo. ¿Qué clase de grupo viste en cuanto a tus compañeros, no? Bien, bien, desde lo institucional, creo que la gente en todo momento me apoyó, desde el departamento, desde la llegada, del hotel, creo que en ese sentido la verdad que la gente está portada muy bien conmigo y bueno, mi compañero hoy, hoy el primer día que entreno con ellos, la verdad, la mejor onda, son todos muy buenas personas, que es lo más importante y bueno, esto se ve reflejado después dentro de la cancha, así que, bueno, como te dije, trataremos de arrancar bien esta pretemporada y bueno, ahora se viene el partido con Belgrano, que para la gente de Talleres es muy importante, así que vamos a ganar para darle una alegría a la gente. ¿Qué cosas te dijo Siale que te pidió hoy que pudiste jugar un rato? No, bueno, es también la primera vez que charlé con él, así que me pidió que haga lo mismo que hacían defensores Ramallo, jugar por afuera y bueno, en el mano a mano, tocar, moverme, jugar libre, más por la banda izquierda, que es lo que yo te hago tumbrado, así que tranquilo, no me pidió nada raro. ¿Por qué elegiste llegar a Talleres? Elegí porque es un club grande y quiero ascender con este club que la verdad se merece estar, como dije recién, en un Nacional B y después saltar a primera porque es un club que tiene que estar en primera división. ¿Y cómo es llegar? Quizás saber que en un par de días nada más el domingo va a estar ese partido con Belgrano, en que el hincha espera y que me imagino que ustedes dentro del grupo y cada uno individualmente también, porque es un partido con un equipo de primera división, en un estadio que va a estar colmado. Sí, más vale, como dijiste vos, un equipo que hoy en día le toca estar en primera división y bueno, cualquier jugador, hasta el hincha mismo quiere jugar ese partido porque es un partido clásico acá en Córdoba. Yo, bueno, obviamente que quiero estar de arranque o en el banco, como sea, pero bueno, eso lo disponderá el técnico, así que estoy a la expectativa de él. Yo estoy en otras condiciones físicas, psíquicas y técnicamente para jugarlo, así que espero que estar por lo menos convocado. Y respecto a vos, por ahí los hinchas no te han visto jugar mucho, ¿cómo te presentarías vos como jugador? No, un jugador que tiene hambre de ganar, un jugador que viene, como dije, también en un atletario, un pueblo chico, así que esto es algo importantísimo para mí y para mi familia, así que un jugador con muchas ganas, después de la cancha juego por afuera, como te dije, y bueno, el año pasado tuve la suerte de convertir 12 goles en el torneo argentino A, que creo que es una marca importante, así que esperemos convertir lo mismo o más. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos.